Barros Esqueloto ya ha metido en las Copas Sudamericanas y Copa Libertadores. Miguelito Russo ha dispuesto a estos jugadores. El arquero será Julio Gaona en la defensa. Ferrari, León Forte, Carbonari y Daniel Díaz que se despide. En el medio Mesera, acompañado por Quinteros, por Gustavo Barros Esqueloto, Vitamina Sánchez, adelante la dupla. César Delgado y Luciano Figueroa, el equipo de Miguel Ángel Russo. Rosario Central. Boca, plagado de juveniles, porque están festejando en la Ribera la Copa Libertadores. El equipo de Oscar Rejenjar, Calitos Bianchi se quedó allá. Va a formar de esta manera, el todo suyo, Alejandro. Le agradezco, el arquero será Alberto, el chico del seleccionado juvenil, Osela, acompañado de Barbosa, Carvalho y Mañago en el fondo, en el medio. Verón, Silvestre, más conocido por todos, y Cafa. Más adelante, Jonathan Favro, los puntas, Bocelli y Bracamonte. El equipo de Oscar Regenjar, Boca. Arrancó nomás, Bocelli se la tocó a Bracamonte. Viene la pelota a la derecha, el pelotazo de Osela. Ya están jugando Rosario Central y Boca, cerrando la última fecha del campeonato clausura. La fiesta de crédito, el Banco de Lesión. Delgado, cruza Osela, el chico de Delgado. Y es corner, bajan todos los atonsos de la popular, se mezclan con la platera para el chico de Delgado. Vamos a tener una, siempre tenemos. Y de Carbonari, y de León Forte, todos al área. Ahora pegado el mellizo, Gustavo Barros Ejeloto. Empiezo buscando a Carbonari en el área, como dice Fabri. Ya lo ubiqué a León Forte, ya lo tengo a Quintero. La movió el mellizo, vino para el chico de Delgado, otra vez Gustavo. Al segundo palo, allí van Barrio, Carbonari queda baja. Le quedó a Figueroa, Figueroa. Diseño extremo, ritmo activo. Este es el centro largo también y alto de Gustavo Barros Ejeloto. Allá en el fondo gana un hombre de central, el cabezazo al medio. El manotazo de Berto, a Figueroa no le queda cómoda la pelota y mete una media chilena. La estaba jugando Meserita, a toda velocidad se viene y viene sacando el centro Ferrari, es corner. Estaba marcando Maguiago, será para Rosario Central. Primera subida de Paulo, mientras vemos a Gustavo. Subiendo a León Forte otra vez, Daniel Quintero, su espectáculo Carbonari. Vitamina Sánchez hace el distraído dentro del área y va a buscar ubicación seguramente en el primer palo. Se viene el centro ahora del Chelito, el cabezazo al gol, Delgado. Gol, de Rosario Central. Diez minutos del primer tiempo, apareció la pesadilla para Boca en los primeros minutos. Apareció César Delgado y Rosario Central le gana a Boca. Uno a cero. Otro centro largo que tardó en caer. Vamos a ver la jugada, mientras Delgado festeja con su gente, con la multitud que acompaña a Rosario Central. El centro largo y pasado. Allí vendrá el cabezazo de León Forte. Por detrás de toda la defensa de Boca, que duerme, que no sale rápido. ¿Cuántos entrenamientos juntos tendrán estos chicos? No, muy pocos. Delgado aparece y mete la pelota con suma delicadeza y precisión entre las piernas del arquero de Berto. Todos se miran y aparece Delgado para estampar el uno a cero en el comienzo del partido, con el festejo de Miguelito Russo y de la multitud. El partido se juega en un clima de tranquilidad y de fiesta. Los de Boca festejan atrás del arco, han completado, sobre todo con gente de los pueblos cercanos a Rosario, hincha de Boca, la capacidad de la tribuna y la multitud que acompaña a Central festejando todo. La clasificación, este partido y los 62 puntos del equipo que lo ponen a cubierto la próxima temporada, prácticamente, de la lucha por mantener la categoría. Además de que Ñúbel hace 10 años que no clasifica para una Copa Internacional. Delgado viene para Figueroa, acá está Figueroa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! ¡Le rompiste el arco, Luciano! ¡Qué zurdazo! Gana Rosario Central en 14 minutos, 2 a 0. Otra vez la dupla, primero de grado, ahora Figueroa. Gana Central 2 a 0. De memoria es poco decir. Se conocen como si hubieran sido siameses, más o menos, ¿no? O gemelos. Porque en todo caso, el toque delgado es sabiendo perfectamente que Figueroa la va a ir a buscar. Y el goleador, que es goleador al fin, la deja picar, observa con el rabillo del ojo que tiene un compañero por la derecha, pero le pega al arco, con zurda, amagando el pase y poniéndola entre Berto y el primer poste. ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central! Porque en el campo que no se puede correr, Corranger, motor, power, son 2.8 litros. Bracamonte, que la va a aguantar, ya la dejó Bracamonte para Fabro, viene tocando para Bosé, y acá está Mauro, que le tiró un caño a Vitamina. No prospera, ganó Vitamina, que le tiró un caño, y sí prosperó frente a Fabro. Y va delgado, acá está delgado, será el tercero, ¿qué está? ¡Tan, tan, tán! Vitamina esperando, ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central! ¡Otra vez apareció la dupla! César de Rigado la armó, Figueroa la mandó adentro, ¡tatán, tatán, gol! Rosario Central 3, Boca 0, partido recontra liquidado. Figueroa, jugada clásica de memoria de las antiguas, primero, gran inteligencia de Mesera para ponerle la pelota. Todo arranca de aquí, un caño que no sale del jugador del chico de Boca, Boseli. Sánchez se la pisa a Verón, se la da a Mesera, Mesera lo ve a Delgado, allí va el pase, fíjate dónde está Delgado. Hay un hueco increíble en la defensa de Boca. Delgado llega al fondo, Figueroa va entre los dos centrales pidiendo la pelota. Allí hace la diagonal Figueroa, lo que hace un goleador clásico. Mete la pierna zurda y convierte. Una jugada clásica, una definición perfecta, de la mejor dupla delantera del campeonato. Gustavo Barros Ejeloto, Delgado picando por la derecha, ya lo vio el Medellín, se está habilitado. Pesadilla, gol, pesadilla, gol, pesadilla, gol. ¡Gol! ¡Mesera! ¡Gol! 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 ¡De Rosario Central! Apareció MM, antes que pesadilla. Gana Rosario Central, 4 a 0, 34 minutos ya tenemos del primer tiempo. Esta pinta para una goleada histórica. Apareció en posición de centro delantero MM, Mariano Mesera, que marca su tercer gol en central. Fíjate, por dónde arranca Mesera. Allí va, a espaldas de la defensa. Me parece que estaba adelantado Mesera. Vamos a ver después. Cruza con zurda al palo más lejano de Berto. Allí domina la pelota, se acomoda y con la pierna, menos hábil, define bárbaro ante la salida del arquero de Boca. Badwainter, puro fútbol. Mesera, la maneja Mesera, piensa Mesera, ejecuta Mesera. Aparece pesadilla que está muy tranquilo en el arranque del segundo tiempo, pero se despierta en cualquier momento. Acá pasó Delgado, lo pudo bañar, venciente para Figueroa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario central! Se despierta en cualquier momento, pesadilla. Funcionó a full la fórmula. Delgado, Figueroa. Y Figueroa que clava al quinto, cocinero. De memoria, de recontra memoria, juegan, dijimos que eran siamese más que hermanos, ¿no? Delgado y Figueroa, bueno, fíjese. Delgado engancha, se va a parecer que es fácil pararlo, no hay manera. Arranca, Figueroa está esperando, otra vez se viene hacia el medio y anticipa al arquero y a su defensor que terminan cayéndose derrotados. Un nuevo gol de Figueroa, el tercero en el partido para una diferencia histórica, más allá de la diferencia que hay entre un equipo y otro. Carjeta de débito del Banco Lesión. Acá el que la lleva a toda velocidad y se vio, espera Bracamont, ¡Gol! ¡Gol de Boca! Llegó suelo a Pancobro. Y ahora, Rosario central está ganando a Boca, 5 a 1. ¡Gol de Boca! El premio para los chicos de Boca, este gol, con el muestrario de habilidad de Edilio, el brasileño, que ha hecho mucho en los pocos minutos en los que ha jugado. Edilio se lleva la pelota, no bajó demasiado la defensa central. Allí está Fabro, Bracamonte busca el pase, pero Fabro le da casi de punta. Gaona no alcanza a tapar y llega el gol de Jonathan Fabro, que juega su sexto partido en primera y convierte su primer tanto con la camiseta de Boca. El premio para los chicos. Edalty, tecnología ATF. Ya está en la Copa Ciudad de México, ya está en la Copa Libertadores, algo impensado cuando subió el ruso, ¿no? Querían zafar del descenso de la promoción, de hecho lo hicieron. Paulito Ferrari, Figueroa en el área, sigue esperando, pasa por Delgado, lo buscan a Figueroa solo, camiseta de Figueroa. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! El goleador del campeonato, ahora sí. 16 goles para Luciano Figueroa. Te retirás con toda la gloria de Rosario Central, Luciano. Gana central. Sexteto. 6 a 1, Boca. 4 de Luciano Figueroa para que sea el goleador del campeonato. Qué centro, ¿no? Qué asistencia tremenda de Delgado Y qué cabezazo de Figueroa Porque no estaba en un lugar muy sencillo Se desató la fiesta en el estadio Central está un gol De ser el segundo equipo en la historia Que le ha marcado siete goles a Boca Vamos a ver Delgado, el toque Ahí está Mesera metiendo ese centro Para Figueroa Que cruza el cabezazo La pelota pica y se mete al ladito del poste Otra vez No puede hacer nada El arquero con gran futuro Que es Gustavo Eberto Masa y Ferguson La fuerza de un líder Encarando y pasando Mesera Delgado va por la derecha Como si decían empezar el partido Viene para Pesadilla Acá está Mañago con él Va Delgado y otro centro Y va Figueroa para el gol Figueroa, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Histórica! Cinco de Luciano Figueroa ¡Rosario Central le gana Boca! ¡Siete a uno Rosario! ¡Y qué fiesta está viviendo Rosario! ¡17 goles para Luciano! Ya no alcanzan las palabras Donde mueren las palabras No sirven los adjetivos calificativos Nada Solamente hay que mirar Hay que disfrutar Y hay que emocionarse Más allá de la camiseta que uno tenga Otra vez Figueroa Anticipando con el toque de zurda ¿Cuántos goles son de Delgado con los centros? ¿Cuántos de un goleador como Figueroa? Se va a venir el cambio Y no hay nada que decir Solamente mirar Compartimos mucho más que un partido Compartimos la misma pasión Terminó Pasión Argentina No se ha olvidado más este pibe de hoy Este día, de este partido Ya está Germán Herrera en la cancha Ya se fue la figura de la cancha Figueroa La otra gran figura Delgado Las dos grandes figuras del partido Entre los dos Prácticamente edificaron una goleada histórica Frente a Boca Estuvieron en todas las jugadas de los goles Sabrán los muchachos de Central Que si marcan un gol más Serán los únicos en la historia del fútbol argentino Que le hayan hecho ocho goles a Boca Claro, a este Boca de chicos Que quede claro El centro que viene pasado ¡Oh! ¡El cabezazo de Bracamonte! ¡Gol! ¡Y la Boca! ¡Tanto buscó! ¡Tanto buscó! ¡Ahora! ¡Están 7 a 2! ¡Llegó Bracamonte! ¡Llegó Bracamonte! Y lo consiguió El tiro libre Vos sabés que para mí estaba adelantado Bracamonte Otra duda que nos queda Más el percurso La fuerza de un líder Algo quede claro, ¿no? Rosario Central no tiene la culpa Que Boca pudo la cuerda Por supuesto que lo digo La culpa de eso no la tienen los chicos de Boca Uno no puede ser demasiado duro Exigente con los chicos de Boca Pero se han hecho lo que pudieron Pero Central se lo hace a su partido Central demostró profesionalmente Lo que se puede hacer Quería una goleada Y lo ha logrado Acelera y pasa toda velocidad mesera Estaba llegando Carvallo ¡No hay más tiempo, señoras y señores! Juan Pablo Pompey de muy buen arbitraje Acá en Rosario anuncia Que Rosario Central Ha goleado a Boca Le ha ganado 7 a 2 Con 5 goles De Luciano Figueroa Que es el goleador del campeonato Del torneo Clausura Un gol de Delgado Y el otro de Marianito Mechera Los goles para Boca Favro Y Bracabonte Traté de dar todo Y gracias a Cero Que creo que fue El que me tiró Todos los centros de gol Por suerte Logramos hacer Una campaña Importante Entramos a las dos copas Tapamos la licencia Así que muy contento No, si me preguntaba Esperaba hacer un gol Para el equipo Pero no 5 goles Y pasar al goleador Que me llevaba 3 ¡Gracias!